No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Sienta que esto es yo Saliendo del baño Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida ¡Suscríbete al canal! Hace días perdí en alguna cantina La mitad, la mitad, la mitad de mi alma Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se canpan por las escaleras Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!